¡Ya vete! El ¿Que te doyves para hacer? No como solos. Porque hay muchas veces que hay gente en casa. ¿Has visto su mamá? Se a mi mamá. Deja una vez como algo. Si, ¿cómo le gusta? Puedo decir a mi mamá Si la mamá te está mal, a mi mamá estもe une vez que escondiga el primero. Si la mamá te está mal, está bien. Si tu te está mal, a mi mamá y a mi mamá te está mal. ¡No! ¡Mamina! ¿Te lo haré? ¿No te lo haré? No te lo haré yo No te lo haré yo ¡No te lo haré yo! No te lo haré yo Nada, ¿y? ¿Qué? ¿Nos puedo decir? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Cuál es la escuela? Ahora, ¿qué es la persona que le da? La gente se ha ido a la casa y se ha ido a la casa. No, no, no. Aseguramos por la casa. Pero no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¿Verdad? ¿Por qué la vida de la vida? Sí, la vida de la vida. ¿Verdad? ¿Le buscamos a los niños? ¿No? 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 No te lo buscamos. ¿Estas abiertas? ¿No? Sí. Si me gustó, me gustó mucho. Me gustó mucho y me gustó mucho. Me gustó mucho. ¿No? Sí. ¿No? Sí. ¡Niabé a Tai!